El Perashat Masahe 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 E El Perashat El Perashat Masahe 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 El Perashat Patруh ese interés personal que la persona tiene por sus cosas por eso que la Torah la Torah es eterna la Torah es el que hizo sin intereses personales diferentes las leyes universales que son feitas por hombres y las leyes que son feitas por hombres ellas tienen interés por atrás cualquier tipo de interés nosotros no necesitamos traer prueba para eso, ustedes pueden ver cualquier tipo de ley tiene intereses por atrás la Torah es la única que de acuerdo con la Torah todas las leyes de la Torah son exatas y son sin intereses de nadie pues es la fuente divina que escribió la Torah la fuente divina que enseñó las mitzvot y no es por interés de A, B, C o alguien que decidió o algún partido político que decidió mudar la ley, mudar la constitución la Torah es eterna pues la Torah es de Hashem y no tiene guía un pensamiento cuanto más la persona se aperfeiçoa en la Torah él tiene menos intereses los grandes jajamim personas de edad cuanto más ellos son respetados por el pueblo justamente por eso porque ellos no tienen ese interés personal están afastados de ese interés personal vejam donde ellos moran los grandes jajamim que casa ellos tienen que ellos tienen que ellos tienen a ganar con toda esta ocupación en pro del pueblo nada absolutamente nada solo el bienestar del pueblo estos son nuestros líderes estos son nuestros líderes durante todas las épocas yukohengadol era así pero así pero así si usted tiene un ciudadano que le mató sin querer y está rezando para que le morra porque le tiene interés de volver para casa como se silencia da algún beneficio para él da una regalia para él entonces le voy a parar de rezar Shabbat Shalom ¡Gracias!